Vámonos con la siguiente sección porque el tiempo apreme, estamos en la primer media hora y siganse inscribiendo en la rifa, por favor, el hashtag yo veo este día y nos vemos todos los martes a las 2 p.m. Sonora, 4 Ciudad de México, aquí en Bañuelos TV. Ella es Alina y ¿qué nos trae en esta primer parte de la sección Recreando? Miren, está muy interesante ahora para el 15 de septiembre, ¿eh? Chequemos datos. Hola, bienvenidos a nuestra sección de Recreando, mi nombre es Alina y el día de hoy traemos canastas de dulces para decorar nuestras fiestas o nuestro hogar para las próximas fiestas patrias. El material que vamos a necesitar son canastas, canastas que puedes tener en tu casa o las puedes comprar en lugares, por ejemplo, aquí en Hermosillo, en el centro, hay muchas tienditas donde vienen canastas de mimbe. Entonces, este tipo de canastas o recipientes nos pueden servir. Para la decoración vamos a necesitar, pues aquí tenemos, fíjense, muchas estampitas y letreritos del mes patrio. Lo importante no es que tienes que colocar dulces, pero dulces típicos mexicanos. Estos son los dulces que elegimos nosotros para colocar dentro de nuestra canasta y para rellenar vamos a usar estas espigas de trigo para darle el toque sonorente. Muy bien, vamos a comenzar con la primera canasta. La canasta que es más grande vamos a utilizar los dulces también que son de tamaño más grande. Los que están más altos los vamos a colocar en la parte trasera. Y los vamos a pegar con silicón. Estos van a ser aquí como un abanico. Aquí está el silicón frío que es el que nos va a servir para sujetar los dulces y que no se nos muevan en nuestra canasta. Los dulces más grandes, como les comentaba, son los que se van a poner en la parte de atrás y en las partes de al frente. Son los que se van a ver más. Y de relleno vamos a utilizar las paletas de colores como esta que tenemos aquí y las ubleas. Estas las vamos a colocar en lugares así al azar para ayudarnos a rellenar y son los que les van a dar ese toque de color porque son los que tienen los colores más brillantes. Las espigas de trigo. Vamos a comenzar con las espigas de trigo. Fíjense, aquí como están un poquito largas vamos a tener que cortarles el talle. Entonces lo único que hay que checar es que tanto las van a cortar porque la altura pues les va a servir, ¿verdad? En este caso vamos a dejarlos tal vez como aquí a la mitad. Miren, ni las tijeras necesité, pero si quieren pueden usar tijeras. Entonces las vamos a colocar aquí a las orillas. Las partes más altas las vamos a poner en la parte de atrás. Acuérdense que esto va a estar mostrado. Esta es la parte de atrás y esta es la parte del frente, ¿no? La parte de atrás siempre tiene que ser más alta para no tapar lo que se encuentra en la parte del frente. Bueno, aquí ya tenemos nuestra canasta. Esta canasta ya por sí misma ya es muy mexicana, pero vamos a colocarle los elementos que la van a hacer para los eventos patrios. Pero bueno, queremos ver en qué quedó el asunto de la canasta, cómo acabó y pues la gente pregunta si la podemos rifar. Quizás sorpresa para más adelante o cómo es. Pues a las personas que son de Hermosillo, así se pueden comunicar en el siguiente programa. ¿Siguiente programa? Sí, sí. Entonces, en esta segunda parte va a ir el toque final, el que le daba el plus mexicano. Pues presenta tu sección para que la gente la vea, por favor. Y aquí tenemos la segunda parte de recreando. Para este 16 de septiembre. Vamos a colocar, aquí tenemos, estas eran calcomanías. Coloqué dos calcomanías juntas y les puse la misma varita que recortamos del trigo. La vamos a utilizar para que le dé soporte aquí a la calcomanía. Y esto lo vamos a colocar en distintos puntos de nuestra canasta. Igual los pueden mover si a ustedes no les gustan cómo se ven. Aquí tenemos un cactus. Estas calcomanías son de sombrero. Y aquí tenemos una de matracas. Esta la vamos a colocar por aquí, ¿verdad? Ah, yo creo que la vamos a pegar a este dulce que está acá. Muy bien. Entonces ya a este dulce, fíjense, le vamos a poner aquí la calcomanía. Y ya se va a ver mucho más representativo de las festividades. Este es un dulce de tamarindo. Lo vamos a colocar aquí. Y estas banderitas van a ser alrededor de nuestra canasta. Ahí donde se puedan encajar. Estos son palillos para bocaditos. Entonces los podemos encajar aquí, por ejemplo, entre las oubleas. Para no tener que romper algún empaque. E igual, ¿no? Cuando sacan las festividades ya se pueden comer los dulces. Entonces no pasa nada. Estos dulces duran mucho tiempo su caducidad. Y listo. Ya tenemos aquí nuestra canasta. Ahora solamente hay que buscar el lugar donde se quiera colocar. Si se quiere colocar en un lugar para que las visitas que asistan a su fiesta mexicana. O que vayan a su casa y ustedes tengan esta en algún lugar. Pueden colocar una canastita a un lado con dulces que no estén pegados. Ya que estos están aquí pegados con silicón. Entonces van a tener la canasta de decoración. Y van a tener una canasta a un lado con dulces sueltos para que la gente pueda tomar. Y ya no se desbarate tan rápido el arreglo. Ya una vez pasadas las festividades ya se puede desbaratar. Y la canasta la pueden utilizar, no sé, para las próximas festividades que puedan ser, por ejemplo, la navideña. Y se retira todo. Se vuelven a colocar dulces, pero de la festividad que ustedes gusten. Y así utilizan su canasta cada vez que ustedes puedan. Y aquí tenemos nuestro resultado final. Esta canastita nos puede servir para decorar un espacio en nuestro hogar. O como centro de mesa en nuestra fiesta patria. Imagínense este en el centro de la mesa. Un tequilita a un lado. Unos taquitos al otro. Y van a complacer a sus invitados al 100. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y participar en la rifa que todavía hay tiempo. Nos vemos. Y miren, aquí está cómo quedó. Ahí está, se las voy a acercar para que la chequen. Yo ya le eché el ojo allá al Mazapán, ¿eh? Yo no sé, pero bueno. Espectacular. Recuerden, cada martes aquí en este día pueden ver diferentes estilos y recomendaciones por parte de Alina. Recreando, y si se perdió en alguna de las secciones, métanse a las redes sociales porque ahí están todas completitas.